Quisiera irme lejos de aquí, pero es así para nunca volver Porque nunca me quisiste, es así como yo Quisiera irme lejos de aquí, pero es así para nunca volver Porque nunca me quisiste, es así como yo Quisiera irme lejos de aquí, pero es así para nunca volver Porque nunca me quisiste, es así como yo Quisiera irme lejos de aquí, pero es así para nunca volver Porque nunca me quisiste, es así como yo Quisiera irme lejos de aquí, pero es así para nunca volver Porque nunca me quisiste, así como yo te quise Será muy grande cuando me busques, porque a la corte tú le no me encontraré Entonces te darás cuenta de lo bueno que has perdido Y esto dice Al fin de todo yo ya te olvidé, y nunca nunca te recordaré Porque solamente tuviste un estorbo en mi camino Eso, 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 báilalo, 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 báilalo Todos me comentan, muchos ya lo saben Que te casaras muy pronto mi amor Pero nadie sabe, nadie se imagina Que no has podido olvidarme Porque siempre fui la primera, primera siempre en tu corazón Pero fuiste tú y tú el que se marchó solo por interesado Porque siempre fui la primera, primera siempre en tu corazón Pero fuiste tú y tú el que se marchó solo por interesado Todos me comentan, muchos ya lo saben Que te casaras muy pronto mi amor Pero nadie sabe, nadie se imagina Que no has podido olvidarme Todos me comentan, muchos ya lo saben Que te casaras muy pronto mi amor Pero nadie sabe, nadie se imagina Que no has podido olvidarme Porque siempre fui la primera, primera siempre en tu corazón Pero fuiste tú y tú el que se marchó solo por interesado ¡Ay, ay, ay! ¡Praiseña Karina Pérez! ¡Siempre por Lima! ¡Eso! ¡Lo bailamos, señor! ¡Eso! 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 ¡Eso!